CREDI nómina, no necesitas fiador, CREDI nómina, no importa que esté reportado, CREDI nómina, Info 882-9242, 882-9242, CREDI nómina, presenta De Taquito con Marino Millán. ¿Qué tal amigos? Primer lance por la final de la Liga 2 2021 del fútbol de Colombia, división de honores, empate en Palma Seca, uno para Deportivo Cali y uno para Deportes Tolima. Un ambiente formidable, extraordinario, en esta época lluviosa, pero pues un partido de semejante ribete de esta connotación, pues no tiene ningún impedimento y la hinchada del Deportivo Cali respondió de una manera espectacular, muy hermoso fue el recibimiento que le dio la parcial a su equipo a la hora de saltar a la cancha. Y bueno, luego llega el partido y el partido pues ya se sale de todo el contexto de lo que es la participación de los fanáticos. Ya con la pelota en juego digamos que el partido comienza muy bien para Deportivo Cali, imponiendo condiciones, imponiendo su fútbol, su buen manejo de pelota, y de un momento a otro pues el partido se torna muy brusco, muy hostil, muy áspero, y se incurre en una cantidad de acciones, de fricciones repetidas, el partido se neutraliza, también la gente pues lanzaba un serpentina, su papel a la cancha, sobre las porterías y desde luego pues tenía que neutralizarse mucho el juego para limpiar la cancha, para limpiar el terreno de juego. Vale decir, el Deportivo Cali consigue su primer gol, consigue su primera notación, a través de Preciado, un desacierto completo del lateral del equipo torimense, de Gómez Ex Deportivo Cali, y muy bien Angulo, muy bien Juan Camilo Angulo, que llega a la raya de fondo y mete el centro atrás para la llegada de Preciado, alcanza el arquero, cuesta que ha sido la figura del partido a manotear el balón, pero llegando Preciado y de frente a la portería nada que hacer, la manda al fondo de la red, y ese gol desde luego pues lo recibe muy bien hincha el cuadro vertiblanco. Después en lo arbitral hay que decir que pues en lo que es el aspecto absolutamente disciplinario hay un hierro de parte del central del partido, del árbitro por hoy mejor calificado que tenemos en Colombia y en Sudamérica, que es el señor Wilma Roldán, cuando pues hay una acción de un forcejeo de Rodríguez, de Ángelo, él le va un codo muy por encima de la cabeza, conecta al rival, el bar lo llama, revisa y determina que sea una tarjeta amarilla, es una jugadora sumamente discutida, de opiniones divididas porque tiene apreciación, para algunos es tarjeta roja, para otros estuvo bien con amarilla, si me lo preguntan pues yo pienso que debió ser una tarjeta roja, pero pues el que manda es el árbitro y punto, cadeneta, punto, así de sencillo. Y luego hubo otras acciones también donde el árbitro pues quiso preservar el espectáculo, es un árbitro que se caracteriza por dejar jugar, por darle continuidad a las jugadas, y bueno Deportivo Cali se va en esa primera parte, pues ganando el compromiso, pero para la parte complementaria sabíamos todos que el partido no iba a continuar así, ah, hay que decir, Tolima perdió un hombre importantísimo, sin lugar a dudas, la lesión de Mosquera que es considerado tal vez el mejor zaguero central en este segundo semestre del año 2021, se va por lesión, es reemplazado, es reemplazo, también Angulo, también tiene que irse después, increíble pero cierto, y Tolima que es un equipo peligroso, no se puede negar, era un equipo de mucha jerarquía, un equipo de mucho equilibrio, pues consigue, ¿no?, la acción del empate a través de ese paraguayo que está imparable Ramírez, esa es la ventaja de un equipo cuando sale uno y entra otro, por ejemplo, se fue el arquero Montero y la figura de la cancha ha sido Cuesta, porque Deportivo Cali tuvo muchas mal llegadas, pero fue el arquero Tonimense que evitó, es decir, ese punto se le debe básicamente a Cuesta que atajó unos balones, sobre todo de una jugada depreciado, ya para cerrar el partido donde el hombre se luce, y no cabe la menor duda que ha sido determinante en este juego. De tal forma, pues, que el 1-1 me parece un resultado justo, no era lo mejor para Deportivo Cali, a mí me parece que Deportivo Cali tenía que ganar de local, pero, 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 es una serie que está abierta, como siempre lo digo, en estos duelos de ida y de venida, todo se resume a un partido de 180 minutos, se ha jugado 90 en Cali, queda para el miércoles y los otros 90, y vamos a ver qué pasa, en esto no se ha dicho absolutamente nada, aunque el resultado de entrada, dice uno, le favorece al cuadro Tonimense, pero faltan 90 minutos. Vamos a ver qué acontece, Teo no ha hecho el mejor partido, no fue tan incidente en este juego, y me parece que era una final muy, o es una final muy equilibrada, donde cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede pasar, aquí no hay nada dicho, en favor de ninguno de los dos, simplemente decir que son los dos mejores equipos que hemos tenido en el segundo semestre, y pare de contar. La gente quería una victoria, digamos que todos, porque somos prensa de Cali, queríamos una victoria, no se pudo, pero falta todavía mucho tiempo, o queda mucho tiempo por delante, por lo menos así lo he hecho.